cómo activar los subtítulos hablados en televisión y sense si quieres activar la opción de subtítulos hablados en tu televisión en este vídeo te enseñar cómo puedes activar la opción o cómo puedes desactivarla también vale lo primero tienes que estar en algún canal cuando estés en algún canal tienes que darle a este botón que es un cuadrado y dos líneas dentro que es el botón del menú cuando esté aquí en el menú tienes que bajar y entras en ajustes y ahora que está dentro de ajustes aquí arriba en la parte izquierda estamos en imagen tienes que bajar hasta el apartado de accesibilidad aquí lo que vamos a hacer tienes que entrar en tipo de audio cuando estés en tipo de audio entras en la primera opción tipo de audio y aquí queremos subtítulos hablado hablados entonces le damos esta opción ok y listo y así como puedes activar o desactivar los subtítulos hablados si no lo quieres subtítulos hablados simplemente selecciona otra opción vale y así sería hasta la próxima